Hola, en este video vamos a ver cómo archivar, comprimir, desempaquetar y descomprimir archivos utilizando TAR, STAR, GZIP y BZIP2. Vamos a comenzar viendo cómo realizar estas tareas mediante ejemplos prácticos, los cuales nos aclaran más y nos hacen ver mejor cómo son las opciones y cómo utilizamos, cómo archivamos y cómo desempaquetamos y utilizamos esta gran utilidad que es TAR. Para comenzar yo los exhorto a que vean la documentación de TAR, la cual es muy, muy, muy extensa por decirlo así, tiene muchas cosas, pero vamos a empezar a ver cómo trabajar con TAR y cómo ayudarnos de la ayuda del mismo sistema. Por ejemplo, vamos a crear un archivo TAR regular, es decir, como ven, aquí no tengo nada, no tengo nada listado ni creado, entonces vamos a ver, para crear un archivo TAR